Quiero escribirte un poema que palpite como tú, que sienta como tú, que huela como tú, que piense como tú, pero sobre todo que me ame como tú. Porque ese amor que tú me das, escapa de la realidad, parece de cuento de hadas, pero no, es un amor de verdad, un amor nacido en las aguas saladas, donde tú navegas y donde tus sentimientos al viento los entregas. Un amor que tiene la brillantez de la luz de las estrellas que te guían y hacen que en la noche encubierta para mis sonrías, antes de irte a dormir, y yo en el aire también te pueda sentir, en mis sueños llevarte solo para ti sonreír. Título Quiero escribirte un poema Autora Danica Milik Voz, Flor de Lis, Argentina 7 de agosto del 2023 San Luis, Argentina Salud Quiero escribirte un poema 20 de agosto del 2023 San Luis, Argentina San Luis, Argentina San Luis, Argentina Gracias.